Esta miel es medicinal, ya se han hecho estudios, una empresa francesa hizo los estudios de esta miel comparado con la miel de lápiz melífero. Esta miel es medicinal. Esta, su particularidad es que no tiene lejón, no pica, por más que no haya sido nada. Hasta donde el estudio que se ha hecho, recientemente, es que estas abejas recolectan no más de siete especies de árboles. No muchos árboles, y producen poca miel. El tronco lo encontramos en el monte, las abejas lo encuentran en el monte, se trae uno al tronco, el árbol, troces el árbol, traes el tronco y aquí en la casa se parte, se saca la miel, se mete ya en cajas. Eso hace más práctico el cultivo. La cosecha es cada año, cada año y la multiplicación de la caja es cada dos años. Hay cuidado, sí, porque hay unas hormigas que se los comen, hay una hormiga que se llama pepehuas, es un grupo grande, se mete en la caja y las mata, se los comen. Entonces, tener cuidado. Estas abejas de por sí se defienden solas, no molestan para nada, conviven con nosotros, les entendemos. Hay una interacción entre ellas y nosotros. Cuando tienen peligro, o en la caja hay peligro, de repente donde andes va una abeja y se te pega. Como que te avisan que algo hay. Corres y ves algo hay, hay una, no sé, están enjambrando o hay hormigas, cualquier cosa está pasando, ahí está visto. Hay un científico, Albert Einstein dijo en su momento de que si se acabaran las abejas en el mundo, la humanidad solo sobrevivirá cuatro años más. Entonces, hay que impulsar esto, hay que defender, hay que rescatar lo que se está pagando de las abejas, de las abejas que sean, de ahí depende la humanidad. ¡Gracias!